Antes era la cartera sucia, sucia totalmente, ya puro lodo, todo eso sucio, no limpiaba, un año limpiaron, pero gracias, ¿cuántos años será? Antes ahorita, pero gracias, no vi cómo estaba, ahora es el limpito, clarito, ya entonces era cubito, monte eso. Agradecer y un saludo también a nuestra prefecta, ingeniera Carlita Reati, que hemos coordinado con ella para hacer esta primera minga, que mucha falta nos hacía y siempre hemos venido nosotros pidiendo que se haga la minga y no ha habido autoridades que nos ayuden. Está con los operadores, está con las volquetas, más de 20 trabajadores que están con machetes, guarañas, apoyando. Yo de mi parte soy muy agradecido a todo el equipo técnico del Consejo Provincial. Estaba todito la calle, todo sucio, todito, puro monte, todo, hasta peligro de los carros, que los gente pueda atropellar a los niños, todo eso. Entonces ahora agradecemos mucho a la nueva prefecta que ella, a ver ni se ha acordado de las calles de limpiar, todo eso. Agradecemos bastante a ella, porque está trabajando ya, demostrando lo que ella ofreció en las campañas, todo eso.